¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos, estamos en la quinta entrevista, podes ser Mati, vos que llevas el conteo de todo, esta es la quinta nota que vamos a realizar en esta nueva forma de comunicación que tenemos acá en el canal de Liga Pro, hoy recibiendo a la gente de Feliciano, que se vino, mirá, atendeme ahí arriba, mirá que trapo metieron, hoy vinimos con el trapo, venimos con la camiseta nueva de Feliciano, porque esta es la nueva ¿no? Esta es la nueva, la alternativa. Esta es la nueva de la Liga Pro. Y esta es la original, la legendaria. Esta es la original, esa es cuando arrancamos a jugar el Fútbol 5, me contabas. Exactamente. Bueno Bruce ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenido. Todo bien, todo bien. Bueno, a ver arranquemos con la historia de Feliciano, me estaban contando que es un equipo de Fútbol 5 en realidad. En realidad no, nosotros somos un grupo de amigos, bueno, surge de dos bandos que había en la calle Feliciano, que es el Totti Gol y la vieja guardia, ¿no? Bueno, la vieja guardia son ellos, el Totti Gol son, bueno, Robertito, Santa Herba, el Naro, hermano me da un saludo, está allá en Pipa. Bueno, esto ha sido unas buenas cosas allá. Bueno, luego cuando fuimos creciendo, nos fuimos juntando y empezamos a jugar contra otros cuadros de otros barrios. Contra el que más jugamos era un cuadro que era del buceo. Sí. Y bueno, ahí ellos eran azules y nosotros necesitamos una camiseta que sea, bueno, para diferenciar. Claro, metimos las rojas. Metimos las rojas. Esta camiseta ya lleva nueve años y el año que viene está el 8 de abril, estamos viviendo los diez años de Feliciano. Eso te iba a decir, diez años de equipo ya, es un viaje, ¿no? Sí. Y que en realidad, como que eso vino a consolidar todo eso con camiseta y con nombres, jugamos juntos desde hace... No, porque aparte, cuando un equipo, en este caso es Feliciano, todos te dicen por ejemplo, por amor al Tinto, cuando hablamos con ellos, te dicen vos, nosotros no somos un equipo, somos una familia, porque somos un equipo. Pero en el caso de ustedes también, y por la cantidad de años que llevan, vos, más de uno ya lo vieron conocer su novia, casarse y ser padre, o sea. Ya, ya, ya. Se hizo una vida dentro del tipo, cada uno lo vieron cambiar, desde que eras soltero, hasta hoy quedas porque tienes una criatura de dos, tres años. Todo, 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 y también le conocés todo a la gran mayoría, con los que no los conocés de los nueve, diez años, los conocemos de adolescencia igual, tres, catorce años, y tal cual, todos crecimos juntos y es así, un grupo de amigos, de años, y como decís vos, una familia, tal cual. Y después, bueno, lo que trabajó al fútbol, ¿no? Claro, como todo. Como todo, bueno, un grupo de hombres. Como todo uruguayo, básicamente. Exactamente. Y ella fue formando lo que es Feliciano. Y en tu caso particular, Huicahuasca. ¿Qué te dijo? ¿Huicahuasca? ¿Qué cosa te ha dejado Huicahuasca? Huicahuasca, en realidad, fue la puerta de entrada al fútbol. Al fútbol siete. Sí. Bueno, me gustó. Entonces está, también decimos medio que abrirnos porque a nosotros nos gusta otra cosa, no nos gusta tanto el profesionalismo, la cosa seria, a nosotros nos gusta otra cosa. Ustedes son como la parte más seria. No, no porque somos un grupo de amigos, nosotros, digo, nosotros, viste que, bueno, un canguro yo no cuesta, pero, somos la mítica popular. No tan popular. Claro, no, yo vi que no, ellos son profesionales, entrenan. Y en una parte dijeron, bolazo eso, en realidad, porque. Ustedes no entrenan. No entrenamos nada. No. Vamos, y sábados jugamos. No, yo vi en un par de estados físicos, acá y me doy cuenta que no entrenan. Se puede dar cuenta, ¿no? Uno mira y dice vos, si estás entrenando, avisa del cuerpo porque no se enteró todavía. Me estoy entrenando todavía en la bebida, ¿no? Ya te veo, güey. Claro. Sí, sí. Y nosotros entrenamos, digo, somos un grupo de amigos, jugamos todos. El partido aquel que hubo equivocado, nos ganamos. Nos ganamos, 2 a 1, la gancho estaba mal por la lluvia, buscó el día que estábamos llegando. No, porque, como estábamos con ellos, cayó Juan, no recuerdo mal, y entró ahí y dijo, no, porque van a ver esto, comen el tape. Y yo decía, no, pero mirá que, creo que fue el último partido, le ganamos, le ganaron un par de partidos y el partido era ese fin de semana. Sí, 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 nosotros fuimos y le ganamos. ¿Vieron ese video ustedes? ¿Lo llegaron a ver? Sí, lo vimos. ¿Vi? Lo vimos todo. Lo pasamos por pasado, tipo, vos mirá esto. Sí, obviamente, aparte vimos parte de la nota en vivo porque Juan nos terminó mandando un video. Ah, mirá. Y está ahí, el grupo se revolucionó un poquito, pero está. Motivó, motivó, son los videos que te muestra el técnico, viste. Exacto. Que tenés que levantar. Sí, se formó lindo derby del barrio, porque ellos son el barrio. Está bien. Los otros son muy más, tres cuadras más abajo. ¿Está bien llamado, clásico? No, clásico, pero hemos jugado una vez, en realidad. Y ya perdieron, así que. Y aparte, perdieron. Ya es el ex clásico. Ahí ya tío. Ya está, digo, tiene mi gracia. Pero vos jugaste Wixi Huaca. Yo jugué Wixi Huaca. O sea, vos hiciste esta. O sea, vos sos el que va a la cancha y el encha Wixi Huaca te putea. Sí, sí. Sí, me han dicho. Cuando, en la primera fecha, bueno, nosotros estábamos jugando con el arbolito era, y justo ellos jugaban después. Y me tiraron la de, yo cuando estaba atajando cuando escuchaba, traidor, traidor. Ay, sí, claro. Y bien dicho. Ay, llena el cuchillo. Sí, sí, me tiraron. Y bien dicho, ¿no? No, no, papá. Yo no soy feliciado siempre. Hace diez años que soy golero feliciado, así que. ¿Y cómo andas para, te rebocas? Ya la voy llevando, yo qué sé, no soy un gran golero. ¿No sos Oliver Kahn? No, no, no. Tampoco soy gurusiaga. Me mando alguna gurusiaga que otra. Sí, pero siempre, alguna de ellas salís con las palmas para arriba, así. Un error de cálculo, los corren y eso que me quedo, me quedo parado y tomo pena, no, está. Creo que hoy en día es el que tiene mano sólida. De arte. Sí. O que más le gusta. Fui tan largo porque no tenía condiciones para jugar. No, no, no. Fui sin patajón. Fui sin patajón. Sí, sí. El hombre acá que tiene pinta de... Es de Capillo. De empresario. A mí me da pinta de Gordo Rivero. La caribe con cabrón. Bueno, dale contando. Hubiese sido un banco de tatitas de fútbol. Sí, sí. El reloj grande, anillo. ¿Vos podés enfocar los zapatos? ¿Enfocamos o te mato? O te mato ahí. Tomá. No, ese no es para cualquiera. A mí me dijeron metí temprano esto, sino que era el campo largo y todo. No me dejé pegado, me dijo y bueno, está. Aparte se afeitó. Claro. Si no, era el hombre lobo. Es igual que este, mira este. Enfocame eso. Enfocame el pollo. Sí, tomame, tomame, tomame. ¡Mira eso! Toma una barbita. Toma una barbita ahí. Igual que la de Daniel. Escuchá. No, que la meto está bajada. La tenía favorería todo. Escuchá. Ahí te lo llevé a agarrar un cabrón del Mide, le ponen una manta por arriba, un plato de sopa y se lo lleva. Te agarran el Mide, te dan un plato de sopa y la reprasan y se lo lleva. Salió del Mide hace poco. Salió del Mide. Voy a laburar el Mide. Vos no estás ni ahí con... ¿Con qué? No, con los pibes. Con los pibes sí, con la barbería y con... No, 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 no. Hace tiempo que no pasás una barbería, una barbería ni jodas. Y no, ¿con qué necesidad? ¿Vos que sos hincha de Pelissano? Soy amigo de toda la vida. ¿No te acordaste a jugar al fútbol con ellos? No, yo pasás a mis amigos, no puedo andar jugando al fútbol con ellos, se enojaría. ¿Pero vos vas a la cancha por lo menos a acompañar y eso o te enterás tipo vos, avísen que vos sales? No, yo me entero. ¿O no te levantás un sábado de mañana ni en pedo? No, no. Se está acostando. Si nos juegan los partidos como a las 3 de la tarde, no va más. 9 de la mañana, 10 imposible. No, a las horas yo a casa. Claro, está bien. Y más o menos... No, pará. Vamos a aplicar. Vamos a ver Eduardo Rivera. Eduardo Rivera y su Feliciano. Eduardo Rivera y su Feliciano. No, yo soy... Tiene una aplicación la poqueta acá. A ver. Yo soy el que inventó el logo. El escudo. Ah, ahí está. Voy a enseñarte el escudo. Contarles cómo te salió la idea, en qué condiciones. Y bueno, estamos en el pasado 1 de los cumpleaños del Mickey. A todo esto pará. Cuando salió la idea de oficializar y hacer la camiseta y todo, y poner un nombre. Y todo eso. Que el nombre fue lo más fácil porque... Lo juntamos toda la vida, claro. En la calle Feliciano. Feliciano por la calle. Punto. Pero después salió el tema de los colores que se resolvió ahí medio así. Y después el tema del escudo. Eso sí era importante. Y entonces ahí es donde entra el nombre. Era... Era... No me acuerdo si era un cumpleaños tuyo. Hicimos un asado. Es lo mismo igual. Y... Ya estaba medio copeteado. Como debe ser. Como debe ser, ¿no? Eran las 5 o 6 de la mañana. Este... Bueno, yo soy diseñador gráfico vía Paint. Y agarré un escudo de la IASA. ¡Diseñador gráfico Paint! Claro. No me preguntes otro programa porque no tengo idea. Y le cambié la parte de arriba y le puse Feliciano. Y bueno, está. Después... Hubo votación. Hubo votación. Hubo votación. Me los convencí a todos de que los escudos... Con visto el rey acá como loco. Una votación que en realidad nunca se supo quién votó ese escudo. Exacto. Al día de hoy preguntamos quién votó ese escudo y tal. No, en realidad los convencí diciéndoles que... Que los escudos así de las camisetas, que no son una marca tan buena, los hacen mal. Entonces se habían presentado estos escudos todos estambólicos. Con pelotas, dragones, no sé qué. Pero está. Era muy difícil de hacer. Y entonces va más por la sobriedad. Claro, entonces... O sea, la que no tiene para vestirte... O la que no tiene para el escudo. 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 Y ahí quedó el escudo. Ese es importado. Fosil. Sí, sí, importado. Y está, ahí quedó el escudo. Dicen que era una colia de 3 de mañana por Dios. Lo que pasa es que yo no veo. Si no lo tengo grande, no. ¿Pero vos jugás con ellos o no? No, yo no puedo jugar ni a la bolita. ¿No te gustaba? Yo igual estrené la camiseta. En el año 2008 la estrené. Fui el primero que lucé. Pero en Ibiza. Porque yo iba a bailar Ibiza. Y la llevaba. Ese es cierto. Porque él está muy llegado a... A la noche. A la noche y a la movida tropical. Ah, te gusta la movida tropical. Sí, sí. Es el creador de... Del día del Plenero. Conocés a... Esto es posta. Para acá. ¿Conocés a Cerrito Plenero? Sí, lo conozco. Iba conmigo al gimnasio. Bueno, parte del material que él sube a internet. Es de varios coleccionistas. Porque a ver. Las cosas como son. ¿Quién no conoce? Al que le gusta la plena. A mí no, pero. Lo conocí a él. O sea. Porque también por el tema de la radio y eso. El tipo se mueve en los medios. Y este. Y un día le conozco. Me dice. Yo Cerrito Plenero. Y entrás al canal de Youtube de él y tiene. Tiene todo. Sí, sí. Es él. Y tiene cientos de miles de suscriptores. Hoy por hoy es el que tiene más suscriptores dentro de lo que es la música tropical. Sí, entonces al lado. Cualquiera que busca un tema de cumbia va ahí y sabe que va. Y es que él subió todo. Lo que pasa es que. Antes éramos coleccionistas. Y de repente ahí. Yo tengo temas que los tengo yo solo. Porque los grabaron. Lanzaron en fusión. No salió un disco ni nada. Esto que no salga por favor. Sí, esto tiene que salir. Esto tiene que salir. No me lo dices. Son temas que valen plata porque no salió en un disco o algo y son de colección. Por ejemplo los de La Caribe y Conca ¿qué tenés? Yo en La Caribe y Conca tengo todos los discos. Son 28 discos. Todos los inéditos. Va, me faltan 2 o 3 más. Y Dictuaciones en Vivo. ¿Cuál tal era? ¿Tenés cuando Aldo Martínez tenía pelo por ejemplo? Aldo Martínez sí, cuando estuvo en Palacio. Cuando tenía pelo. Preguntale lo que quiera de la plena y te voy a responder. La pregunta más difícil que tengas. Gracias a eso también. No me conocía. Si hubiera un Martínez y pregunta lo llevamos. Sabemos que el tipo me define. De la plena. Hay gente que debe saber más. Yo tengo 30 años nomás. Pero me gusta mucho y estudié mucho. Escucha, capaz que nos hagamos un poco de Felicianos pero el tema está bueno. El tema de la plena. ¿Qué onda con la cumbia cheta de esta hora? Son dos mercados diferentes. O sea, yo no me gustan. No los puedo ni ver a los pibes. Los compadres, los patamas no. No, ellos hacen otra cosa. No hacen la tropical de acá digamos. Es cumbia. Y con la cumbia pop, la revolución que provocó el pata. Pop latino. A mí tampoco me gustaba pero es algo que se amoldó al tiempo. Era eso o nada. Y que hicieron un quiebre ahí en la música. Sin duda. Yo llegué a escuchar el concierto, comadre, compadre. En vivo. Concierto en el top 20 de Belén. Una cosa que era impensada. No, fue un furor sin duda. Pero no es los orígenes de la música. Y el estilo musical que suena en la camioneta. No digo en el vestuario porque no lo tiene. En la camioneta cuando van a la cancha. ¿Quién pone el pendrive que se encarga de la música? ¿El hombre acá está? No, yo no me dejan. Y lo bien que hace. Lo que pasa es que generalmente vamos en varios autos. Pero ahora que estamos llevando una combi. La cumbia. La cumbia. La cumbia. La cumbia. Que es el rover. Y ahí suena plena. Ahí lamentablemente suena plena. ¿Lamentablemente? Para mí, lamentablemente. Para vos también. Para mí, la verdad. Son del palio de Wicke y Huaca, rocanroleros. Claro, rocanroleros. Redondo. Bueno, eso es rollo. No, tampoco. Claro. Vamos a tratar de Rolly. Yo era rolinga cuando era. Cuando tenías pelo. Cuando tenías pelo. Cuando tenías pelo. Ahí Rolly. Claro. Pelo largo, flequillo. ¿Tenías pelo largo y flequillo? Claro. No, y remera vieja loca, y pañuelo. ¿Qué pasó? Igual, Tano. La gente va creciendo. Primero he perdido el pelo. Primero he perdido el pelo. Ni me diga a mí que yo llevo una lucha encarnizada. No, 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 no. Hablaba de Rolly también. No, 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 no. Hablaba de Rolly también. Pero yo soy Axl Rock. Soy Slash. Pero, no, no. Acá tengo un pozo tremendo. Era Rolinga, era adolescente. Y ahí ellos me decían Rolly, Rolly, Rolly y ahí quedó el juego. ¿Te lo hicimos nosotros el Rolly? Claro, en Robertito Rolly. Y en estos 10 años, acá tenemos un par de trofeos. Tenemos dos copas. Está la Copa Bicentenario Campeón 2011, está Fútbol 5 también. Está la Copa Montero, que jugamos en Francini en la cancha Fútbol 5 también, es una copa que organizaba el club Montero. Fuimos ahí como... Acá, vamos a mostrar acá porque tiene chapitas y todo, mirá. Hacemos un plan animativo a ver si llegas a verlo ahí. Está el año 2013. Esa es la más meritoria capaz porque esa fue una copa que se armó media ahí. Pará, pará, vamos o pará. ¿Esta copa la ganaron un domingo a qué hora? No, un viernes fue. Un viernes de noche. Un viernes de julio fue, de mediados de julio. ¿Y dónde terminó? ¿Quién terminó? ¿Cómo terminó con esta copa? Claro, viernes, 2013, eran todos bastante más jóvenes. ¿Qué hicimos en serio? Terminamos con una planta bacana. Ahí está. A cada uno le fue a pegar un baño y después nos juntábamos a festejar. No, fuimos al Ponte Vecchio, todo subado. A comer a pisorta. Al Ponte Vecchio. Sí, acabó eso. Está bien porque repone carbohidratos. Sí, aparte viste que en el Ponte le pone carbohidratos en serio. Todo subado, una copa empezaba a tomar cerveza que ahí ya no salió el dueño. Y ahí baño, nos metimos un baño y después... Sí, y fuimos a un lugar del barrio también, la idea de la festejaría. Creo que fue a Gata Bacana o Tres Perros. ¿Se fue al trofeo con ustedes esa noche? Sí, sí, hoy. Nos llevamos a Gata Bacana a Garni, ya que se yo mira. Obviamente, salimos campeones de Fútbol 5, no te conocía. No te levantarías, me lo diría, imposible. No ibas a bajar una bombacha ni en la cuerda, no tenías chance, ninguno. Y vos después de ahí de Fútbol 5 o en qué año arrancamos con el Fútbol 7? No, este año. Este año. Este año, el año pasado fue en Wikihuasca y estaba con el... Si usted era Lucho Romero. Claro, estaba con otro más, con el Milky, jugamos los dos en Wikihuasca, bueno, él tal se fracturó, pero la idea nuestra dijimos, bueno, nosotros sabemos que dos estamos, y este está, y este está, y bueno, sabíamos que un plantel teníamos para jugar, y dijimos, vamos a notarlo. Y bueno, salió la idea, aparte, como claro, ya somos todos más grandes, es muy difícil ya encontrarse todos, cuando se nace un asado, todos los fines de semana, no es lo mismo. No, claro. Mucha gente viviendo con pareja. Claro, se le va complicando. Algunas laburas. ¿Qué es lo que tiene la mujer y el Fútbol? Son incompatibles. La familia y el Fútbol son incompatibles. Claro, pero igual, viste, nosotros. O sea, la familia y la barra son incompatibles. Es cierto. Es verdad. Igual tenemos hinchados. Sí, claro, pero es la que te va y te acompaña y te van con la cabeza el sábado, pero no es la que te van con la cabeza que vos, el lunes practicamos, el martes tenemos un asadito a los muchachos, el miércoles tenemos que ir a aplicar. Ahí ya se complica. Ahí se entra a complicar, los tiempos son otros. Vos está, hay una buena instancia para juntarse todos. Claro, o una buena excusa. Una buena excusa, claro. Fíjate, eso es lo que te llamo al principio, tenés gente que te conoce de los nueve, diez años. Claro. En la adolescencia pasaba todos los días en la calle. Callequeando, todo el día jugando al fútbol. Bueno, en el juego más grande, de noche, todos juntos. Y ahora con laburo, estudio, familia, todo lo que vos quieras, ese tiempo que vos pasabas todo el tiempo juntos, se empezó a perder. Entonces hoy por hoy esto es medio sagrado en realidad. Más que el fútbol en realidad, porque nosotros ni entrenamos, ni salimos a correr, ni hacemos nada. Nos conocemos todavía, entonces está. Pero hoy por hoy esto se hace una cosa mucho más sagrada y por eso también ves que afuera acompañan novia, acompañan hermano, acompañan padre. Eso está bueno, viste. Hoy es un núcleo, se junta y una cosa linda, la verdad. Eso está bueno. Claro. Es como se dice, es una buena excusa como para poder estar todos juntos. Ahora, si vamos a lo deportivo, mal no les ha ido. Más allá que tengan la base del fútbol 5, hoy en fútbol 7, seis partidos, ganaron los seis. Me decían ustedes igual, pero de repente nos jugamos con los mejores y nos toca chocar con los de arriba. Pero uno mira los números, hoy estaba bichando, a propósito estaba viendo en el Facebook de Liga Pro que había un informe sobre ustedes, había una crónica y estaba leyendo, estaba viendo los números y son buenos, son auspiciosos por lo menos. Por ahora venimos bien, hasta ahora ganamos todos los partidos, pero estaba así. Los costaron todos aparte ¿no? Todos los ganamos medio apretados en realidad, ninguno nos sobró nada y yo qué sé, por lo que estamos viendo en la tabla no conocemos a los rivales pero está como media partida, yo qué sé, y faltan jugar con gente que está ahí arriba, así que yo qué sé, esperemos. Está bien sumarle la tercera estrella a la camiseta ¿no? Sí, obvio. Acá tenemos las dos estrellas, estamos esperando este año que sea la tercera. Ojalá, ojalá. Che y después de repente la idea cuál es quedarse acá en el Fútbol 7 o ver dar un paso más y hacer un Fútbol 8 que ya bastante más complicado. No, creo que la idea es que es el Fútbol 7. Sí. Pero capaz que te fisurás, le tomás el gusto y vos, vamos al Fútbol 11 a ver qué pasa. Pasa que hoy en día no está. A vos te complica por cambiar de fular con Fútbol 7. Sí, eso seguro, por eso estoy tirando. El otro día, te cuento, el otro día por ejemplo pelotear con mi hijo ahí frente a donde está Landia en el parque Roosevelt hay una cancha de Fútbol 12, está buena. Sí. Entonces mi hijo tiene 10 años, juega a lo de fútbol, entonces le digo esto es un arco de la verdad, de Fútbol 12. Y me paré. Me cago el pelotazo. Tenía que correr hasta un palo y correr para el otro, y vos qué grande está esto, qué locario. No, es otra cosa. Y agoté que no quería todo. Altura, primero que nada. Sí, claro. Entonces son unos 70. Y la distancia de pal a palo. Y ahí es distinto, tenés jugar más ordenado tácticamente, acá más o menos si se quiere, si bien jugaba con un ataque. Vos agarra el fondo y agarra el medio. Claro, podés correr más o menos para cualquier lado y medio desordenado está, pero ya en fútbol no es otra cosa. No, aparte es físico. No es un tabo físico, nada, es otra cosa. Para el fútbol 11 el que juega en lateral tiene que ser que tenga mejor estado porque ya está todo bien, vamos y después te toma un nube para acá. No, es otro deporte, es otro deporte. Ahí está, es eso. Es otro deporte. El fútbol 5, fútbol 7 y fútbol 11. Ya acá a mucha gente que nunca jugó con zapatos de fútbol, con tapones, se le complica. Igual cansa, me parece que cansa menos el césped natural que el sintético. Sí. Aparte el fútbol 5 al ser la distancia más corta es más dinámico porque la pelota se va, se fue a ir, agarraste. Sí, es que igual es bastante parecido igual. Sí, tiene una dinámica. Nosotros estamos acostumbrados a jugar en canchas tipo el Liot y esas cosas. Son canchas grandes, viste, que no es tan... Por ejemplo el Liot ahora vas, me tiran un pelotazo y hago un yo que atajo, me empate en 3 segundos por noche. Ahora es útil. Claro. ¿Vos lo acompañás a la cancha poco menos? Sí. Fui un partido normal, muy temprano. Ah, vos estás casi en la plena. Literalmente estás en la plena. Sí, la intención es seguir, pero está. Pero sos de la barra. Sí, sí, no. Siempre pregunta para ir. Ni delegado tampoco porque... O sea, todavía que no jugás, tenés que ir de mañana con la planilla, con todo. No, no, no. ¿Quién es el delegado de ustedes? Ustedes dos también. No manejás planilla, todo. Más él que yo. Claro, ahí va a lucir, ahí lo manejamos, armamos el equipo, tenemos ahí un paralelo, como decimos nosotros, que entre Pablo, el Chuave, el Milky y yo, somos los que armamos el equipo un día antes, en función de lo que hablamos, se están enterando ahí todos, pero es un paralelo. Claro. Y tal, ahí bueno, armamos el equipo, cómo vamos a jugar. ¿Cuántos son en el plantel? Somos unos trece, porque en realidad, estaba al principio, trajimos gente nueva, como es el Nata y el Nacho, que vinieron, bueno Nacho era compañero de la 1 y Nata compañero de Diego, y como tal, yo soy algo nuevo, somos trece en total. Y ahí como, quién entra a la cancha, quién va a arrancar jugando, los cambios, ¿tienen técnico o no? No, no, el técnico que más tiene, es verdad. La noción. Aparte, como se quebró y no puede jugar, la vigo tiene que hacer. La vigo afuera, aparte va siempre. No, pero no lo está dando. Entonces otro, lo importante es que ponga la cuota, después el resto de los demás, la cara importante. Sigue pagando, está lesionado, sigue pagando. Sí señor, te lesioné yo, no, vamos a ver, ya, a la liga. Un boludo chocó y que fue culpa de él, así que chao. Un boludo chocó y la primavera.